¿Qué tanto le ocupa haber dejado ir dos puntos? Porque al final quizá no pueda modificar mucho esto en la tabla de posiciones, pero sí anímicamente a los jugadores les pueda funcionar, y sobre todo para tener un rival más a modo en la liguilla. Le deseo éxito en el partido final y sobre todo en la liguilla, profesor. Gracias. Sí, buenas noches. No entendí que dos puntos dejamos. Empataron 1-1, ¿no, profesor? ¿Contra quién? ¿Hoy? No. Bueno, yo te informo, no importa. Perdón, en la aplicación me aparece 1-1, le ofrezco una disculpa. No pasa nada, no pasa nada, quédese tranquilo. Sumamos un partido difícil, como lo dije anteriormente, nos posicionamos ahí arriba, esperemos que podamos tener un buen cierre. Muchas gracias a todos, gracias Fernando Ortiz y gracias al Club Pachuca por sus atenciones. Que tenga buenas noches, gracias. Gracias.